Mira, la fiesta del lechón es muy famosa ya en nuestra parroquia, es la número 22. Es el 6 de agosto, se realiza, es sábado, es a las 21 horas arranca, así que es lechón con filzen, una entrada de choricitos primero, después lechón con filzen, papas y batatas. Y tarjetas, sí, tenemos tarjetas a la venta, salen 220 pesos mayores y 100 menores. ¿Querés contarnos qué incluye? Aparte de la comida, el tema de la bebida, ustedes van a tener cantina. Sí, tenemos cantina, tenemos cantina, todo lo que la gente quiere, vino, cerveza, gaseosa, y bueno, y baile, que es muy importante, con maravillas alemanas, que ya es un clásico. ¿La bebida sería todo el tiempo aparte o es hasta el postre? No, 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 la bebida es aparte, los 220 incluye nada más que la comida. El baile y bueno, todo lo que... Y el baile, por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, en este caso, ¿dónde puede la gente ubicarlos para pedir, reservar o averiguar? Sí, las tarjetas están a la venta ahí en la oficina parroquial, y en los miembros de la comisión, cualquiera de nosotros tiene tarjetas a la venta, y carnicería a la familia y autoservicio de Armando Reisenauber. Bueno, preguntarte qué son los destinos, o cuáles serían los destinos de lo recaudado. Bueno, mirá, en este momento estamos todavía terminando de pagar algo de la mano de obra, de la pintura. Pusimos el cielo raso también, ahí ahora la gente que vaya a la fiesta va a ver que en la parte nueva ya le pusimos el cielo raso, así que también hay que terminar de pagar eso. Y bueno, tenemos en mente hacer la pintura del frente de la antigua casa parroquial, todo ese frente que está todavía sin pintar. Bien. Bueno, ¿han ido bien la venta hasta ahora o, bueno, cuál es la percepción? Sí, sí, va bien siempre. A nosotros la fiesta del lechón... Ya tienen sus clientes. Sí, sí, la gente tiene que apurarse porque ya después cuando se deciden a último momento ya no quedan más tarjetas. Hicimos 550, así que hasta ahí. Bueno, ¿algún otro dato que te parezca importante contarnos? No, no, solo decirles que los esperamos a todos, a todas las personas de Crespo, de las aldeas vecinas, de las ciudades cercanas a la nuestra, que sí, que acá los esperamos, que es una muy linda fiesta. Una fiesta familiar. Muy familiar, sí, sí, sí. Sábado 6 de agosto desde las 21 horas en el Salón de la Parroquia San José. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, gracias. Los esperamos a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.